El 24 de noviembre no te deques en casa la laca ni el pintalabios, ni la entrada de The Kill. Después de agotar 6 vidas en los escenarios, Robert y los suyos continúan en pie de guerra. 24 de noviembre, en directo en el Beck. Bilbao, entradas a la venta en LiveNation.es, Ticketmaster y el Corte Inglés.